Con el intendente de aquí de Piedras Blancas, Gino Mezquida. Bueno, Gino, buenas noches. Excelente fiesta, esta tercera fiesta de la gastronomía y artesanía aquí en Piedras Blancas. Hola Luis, bueno, sí, la verdad, una fiesta muy linda que está transcurriendo en este preciso momento. Acaban de cantar, de tocar los Carabajal, algo inédito, un grupo de 50 y pico de años de trayectoria que estuvo en el escenario principal de Cosquín días atrás, ayer tocó el festival de la Salamanca y ahí vinieron a tocar a Piedras Blancas, fue un grupo gestionado a través del Ministerio de Cultura de la Nación y bueno, han hecho cantar, bailar a todo el público y ahora ya en minutos nada más ya están preparando para tocar la grupera y cerramos la fiesta de la artesanía y la gastronomía, la tercera fiesta de la gastronomía y artesanía en Piedras Blancas con Mauri y La Sonora, así que son dos grupos de cumbia de los que cierran hoy este festival, esta fiesta de todos los piedrablanquenses. Música para toda la familia, para todos los gustos. Para todos los gustos, exactamente, así que la verdad, una fiesta con impresionante la cantidad de gente que nos ha acompañado hoy, la cantidad de artesanos y gastronómicos que han estado, con muchas cosas para cenar, los gastronómicos y en lo que es artesanía, muchas cosas para que la gente pueda llevar o comprar o mirar, ¿no? Así que la verdad, una fiesta extraordinaria la que se está viviendo hoy acá en Piedras Blancas. Bien, balance hasta aquí de la parte turística, Gino, si bien el río está abajo, sabemos de que, bueno, ha afectado a todos los pueblos de la costa, pero bueno, ¿qué balance se hace? Sí, sin duda, sin duda, la bajante del río ha afectado mucho lo que es lo turístico de la costa del Paraná, pero bueno, hemos tenido una temporada, digamos que en lo que es alojamiento, en lo que es eventos como este de hoy, una temporada que ha colmado la expectativa, no como pensábamos, no como pensábamos sin duda, pero bueno, estamos tratando de que se cierre una temporada turística lo más mejor posible, ¿no? Vienen más eventos, te denuncio hoy que vienen más eventos en el feriado de carnaval y en marzo. En marzo vamos a vivir acá en el Polideportivo Municipal de grandes eventos y de grandes artistas a nivel nacional. Buenísimo, bueno, estamos, bueno, la gente que está expectante a los anuncios. Exactamente, expectante a los anuncios, a la página de Turismo, a la página de la Municipalidad, a los medios de comunicación, a tu medio de comunicación que hace extensiva las invitaciones de Piedras Blancas, a los eventos de Piedras Blancas hacia todo el Departamento de La Paz y todo lo que es Paraná Campaña. A la FM Municipal 92.1, nuestra radio municipal, la radio municipal de Piedras Blancas. Así que bueno, en ese sentido vamos a tener una gran jornada de eventos en lo que resta de esta temporada y vamos a seguir durante todo el año tratando de poner a Piedras Blancas en lo más alto en lo que es eventos y en lo que es espectáculo para la gente de acá y de toda la zona, ¿no? Bien, por último, la gestión no para, ¿eh? Se sigue trabajando. Estamos a full, estamos a full con muchas horas iniciadas y muchas horas para iniciar. Así que estamos con horas de cloaca, de agua, en Barrio Progreso, acá en Piedras Blancas. Estamos muy pronto de iniciar un nuevo jardín maternal. Estamos muy pronto de iniciar lo que es la nueva Avenida Tullango. Así que muchas horas más que están para iniciarse y otras que se están ejecutando. Felicitaciones, Ciro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, muchas gracias por siempre estar cubriendo lo que es Piedras Blancas, ¿no? Los espectáculos de Piedras Blancas y todas las noticias buenas que podemos dar desde Piedras Blancas para que todos los vecinos y vecinos de la región lo puedan conocer. Muchas gracias. Gracias a vos.